A ver, ¿a quién nos encontramos? Sí, señor. Hola. Hola. ¿Y tú quién eres, guapa? Soy Erika. Eres la reina de corazones. ¿No? ¿O me equivoco? La reina roja. Ay, mira, de hecho vengo de roja. ¿Y no eres la reina de corazones? Sí, lo soy. Y no eres la de la canción de la goza, hermana. No, esa no tampoco. Me gusta, pero no. Ella es mi amiga Erika Edwards. ¿Cómo están? Una gran amiga y una gran actriz que amo con todo mi corazón. Y yo a ti. Y que conozco desde hace 20 mil años. Poquitos, para que no sepa nuestra edad. Pues desde hace 16, desde que nacimos. Y tenemos 20. Desde que íbamos al kinder juntos a los 16 años. Exacto. Digo, hace 16 años en el kinder. Exacto, exacto. Cuéntale a la gente qué personajes haces. Pues bueno, a la reina roja, como ya dijiste. Hago a la tigresa en Kung Fu Panda, que ahorita va a salir la película. A la Popis, a Doña Florinda. ¿A qué otros personajes? La de Mujeres Desesperadas. Eh, Balongoria. Esa. De Desperate Housewives. Y haces a Gabriel algo también. No, Gabriel es la de Balongoria. Ah, pues es ella. Es que yo no sé, nunca le he visto. Esa soy yo. Por algunas cositas. No, bueno, y haces, eres, eres mucha, eres una gran actriz y eres una gran locutora. Muchas gracias. Ella es Serena Van Der Woodsen en Gossip Girl. Gracias a Lalo Garza, yo tengo ese personaje. Ah, mira, ese qué. Y, y, pues bueno, quería que la gente te conociera. Muchas gracias. ¿Y ya? Les mando un beso muy grande, te quiero mucho. A toda la gente que te ve en YouTube. Sí, a toda la gente que me ve en YouTube, un beso muy grande y muchas gracias. Mándales un saludo con algún personaje. ¿Cuál es el más famoso, el que más te piden los fans? Me piden mucho a la Popis. Pues a ver. Amigos, eh, yo, eh, les mando muchísimos besos y mi amiga Serafina espera verlos pronto. Adiós. Te quiero. Adiós. Ay, mi pulso de maraquero.